El Amor Después del Amor es un musical que combina lo mejor del rock latinoamericano con la conocida historia de amor de Romero y Julieta. La puesta en escena reúne a 25 artistas, entre cantantes, bailarines, actores y actrices. En el marco del Festival Internacional de Música de Medellín, este miércoles 2 de septiembre se podrá disfrutar de la música de David Toven y Mozart a cargo de la Orquesta de la Academia Filarmónica de Medellín. La entrada será libre. Conversatorios y conciertos didácticos ofrece el Medellín Blues Festival 2015. Este año se realizará en el Corregimiento de San Cristóbal, donde habrá exponentes como Teresa Estrada desde México. Con muestras de fotógrafos como Jesús Abba Colorado y Álvaro Cardona, la exposición Lo Humano o Inhumano de la Fotografía Documental hace contexto en imágenes del conflicto colombiano y otros lugares del mundo.